Lectura del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, y voy a curarlo. Pero ese oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. La fe del centurión. Cuando Jesús entra en Cafarnaún, se acerca un oficial romano. El motivo para pedirle que sane a su criado enfermo, paralítico y sufre mucho, está imposibilitado. Y el centurión tiene la seguridad de la sanación. Jesús le dice, voy a curarlo. El oficial romano se sorprende por la respuesta inmediata y el deseo de servir de Jesús. El centurión se siente indigno ante la grandeza de Jesús. Confía que puede curar a distancia. Le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Jesús se admiró y dijo a los que le seguían. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Os aseguro que vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Jacob en el reino de los cielos. La fe en Dios es fundamental en la religión cristiana católica. Nos une a Dios y hermanos en la fe. Y nos pone en comunión con Dios y con hermanos bautizados. La fe crea comunidad. ¿Cuántas veces se han reunido grupos cristianos para orar a Dios por la salud de un enfermo? Y se ha conseguido la sanación del enfermo. Ejemplo, el joven sacerdote Carol Boitila envía una carta al padre Pío por la salud de su tía. Él la lee y dice, él será papa. E intercedió ante Dios por la sanación de su tía. Jesús obra milagros con todos los enfermos que acudían a él en busca de salud. Ejemplo, diez leprosos se acercan a Jesús con fe. Se quedan hasta cierta distancia. Le piden que tenga misericordia con ellos. Jesús les dice, vayan a presentarse al sacerdote. Mientras iban de camino, quedaron sanos. Tengamos la fe del centurión romano para conseguir lo que pidamos. Amén. 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 Amén.